A ver, Elizabeth, ¿cómo estamos en el tema de credencialización? ¿Cuántos tenemos actuales, por cierto? ¿Cuántos tenemos actuales de nuestra credencial? Ahorita la voy a ver la día. ¿Cuántos nuevos votantes, cuántos chavos van a expedir su documento? ¿Hay una vigencia? ¿Cómo estamos en ese tema? Bueno, tenemos alrededor de 1.780.000 personas registradas en la lista nominal del Estado. Son todas las personas o los mínimos que estarán invitados a votar porque seguramente esa cifra crecerá de aquí al cierre de la inscripción, que es el 22 de enero. Y todos registren 22 de enero en su calendario porque después del 22 de enero ya no habrá movimientos en la lista nominal. Entonces, si alguien vence su credencial, ahorita en 2023, si alguien quiere reportar un cambio de domicilio, la fecha límite, la fecha terminal es el 22 de enero. Y hablando de renovación de credenciales, tenemos como 50.000 personas en el Estado que tienen credencial 2023. Quiere decir que hoy está vigente, pero que el 1 de enero ya no va a estar. Y en 2024 solo habrá 22 días del mes de enero para que esas 50.000 personas acudan a nuestros módulos de atención ciudadana a hacer su trámite. Entonces, tienen que hacerlo ahorita. Entonces, vayan ahora, revisen su credencial. Si tienen 23, está vigente, pero... Hasta el 31 de diciembre. Claro, entonces sí hay que... Híjole, espérate, ahorita voy a ver la mía. A ver si no vence en el 23.